Bienvenidos al nuevo vídeo de actualización de Ferrovial. La compañía tiene un posicionamiento ideal para beneficiarse del entorno actual. El 75% de sus activos corresponden a infraestructuras y el 85% de estas están en Norteamérica, donde además Ferrovial está siendo capaz de revisar tarifas por encima de la inflación. Además, esperamos en los próximos meses flujo de noticias positivas, sobre todo derivado de su división de servicios. La compañía podría vender servicios, nosotros lo valoramos en cerca de 3.000 millones de euros y esto podría dar lugar a un dividendo extraordinario sobre el 3% de rentabilidad que ofrece actualmente la compañía. Por tanto, tenemos recomendación de comprar con un precio objetivo de 24,9 euros por acción. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo de actualización de Ferrovial.